Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición, la número 26 de este ciclo televisivo denominado Dimensión D, en el cual proponemos repasar toda la actividad deportiva en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y para el programa de hoy, la propuesta es variada ya que hubo mucha actividad tras este fin de semana largo y nosotros particularmente nos centraremos en el básquetbol femenino, en el fútbol juvenil, como así en el inicio de una nueva actividad en la dirección de deportes, educación física y recreación de esta casa de estudios. Bienvenidos a Dimensión D, que tras la presentación da inicio a todo el desarrollo. Comenzamos el Dimensión D de esta semana con todo el básquetbol femenino. Universidad Nacional de Río Cuarto inició el torneo Clausora de una forma muy positiva. ¡Gracias! 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 Compartimos las imágenes del auspicioso inicio del equipo femenino de la Universidad en en el torneo Clausura de la Asociación Río Cuartense de Vázquez. En la noche del miércoles 8 recibió a Borriones B y le ganó por 54 a 46. Tras un comienzo en desventaja en los dos primeros cuartos, el partido se inclinó para el local en el tercer segmento con un parcial de 22 a 6. En el conjunto dirigido por Guillermo Peroni se destacó Florencia Pedernera con 16 puntos mientras que en la visita Romina Lepori incidió con 27 unidades. En la próxima fecha Universidad visitará a Banda Norte B el viernes desde la hora 21.30. Tras el triunfo académico, la jugadora Heidi San Blas dialogó con Dimensión D y esto comentaba. Con una victoria, bueno, venimos del torneo que cerró hace mucho, entrenando, tratando de poner más exigencias en los entrenamientos y ahora en la parte física estamos dando mucho más hincapié, digamos, en la parte física para poder llegar al ritmo. ¿Cómo calificas el rendimiento del equipo de hoy ante Borriones? Si le tuviera que dar un puntaje del 1 al 10 estaríamos en un 6.57 porque, no sé, estamos un poco nerviosas también todas, por el primer partido del clausura. Terminamos un poco motivadas el torneo anterior como fuimos a semifinal y nos jugó en contra los nervios, muchas cosas que tenemos, digamos, muchos nervios en sí de la semifinal, ¿no? Entonces, bueno, el otro equipo se aprovechó de eso y pudo llegar al final contra estudiantes. Entonces, bueno, ese partido es un poco, un poco tebajoneada, pero con el tiempo nos volvemos a motivar y seguimos con más fuerza y más constancia. Sí, ahora es un torneo todas con todos y vamos a tratar de mejorar cada día el rendimiento para poder, por lo menos, nivelarlo, nivelarnos y exigirnos un poco más. A nivel general es, bueno, la parte física exigente y más que el cuatrimestre pasado, por supuesto. Y en la parte técnica estamos viendo muchas, muchas cosas, muchas formas para poder leer el juego, tratar de tranquilizarnos entre nosotras, dentro de la cancha y todo eso, que nos cuesta todavía. O sea, a cualquier equipo cuesta, pero nosotros somos inicial hace dos años y un poco más que estamos con este equipo, ¿no? Nos quedamos en el básquetbol, pero pasamos a la rama masculina, ya que la pasada semana se disputó la fecha número 2 del certamen. Universidad no pudo ratificar lo hecho en la jornada inicial, durante el transcurso de la segunda fecha del torneo clausura masculino de la Asociación Riocuartense de Básquet. El último jueves cayó ante Centro Cultural Alberdi por 68 a 59 en condición de visitante. No obstante, este miércoles tendrá la posibilidad de volver al triunfo cuando reciba Sporting de San Pacho desde las 21 a 30 horas en uno de los compromisos correspondientes a la tercera fecha del certamen. Y pasamos al handball porque el domingo Universidad tuvo actividad en el campus universitario. Universidad sufrió una nueva derrota en la continuidad del torneo clausura de la Liga de Honor B de handball masculino que organiza la Federación Cordobesa de Handball. Por la octava fecha cayó ante el puntero universitario de Córdoba por 28 a 19 en un partido disputado este fin de semana en el gimnasio mayor del campus. Con la caída consumada este domingo, el equipo dirigido por Luis María González quedó con 14 unidades a 7 puntos del único líder, aunque con un partido menos. Asegurate contra granizo en la segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda Iniciamos este segundo bloque Dimensión D para adentrarnos en toda la actividad del fútbol y concentrarnos en primer término en la actividad del fútbol juvenil. Doble fecha este fin de semana, tanto sábados y lunes, y compartimos imágenes de lo que fue la categoría sub-15 contra Centro Social en la jornada de ayer. Asegurador La Segunda El insecto Joe El insecto Joe ¡Gracias! 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 Observamos las imágenes correspondientes al empate 1 a 1 de la categoría sub-15, de la Universidad, frente a Centro Social Las Higueras, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura Infanto Juvenil, que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, y que se llevó a cabo ayer lunes en el campus universitario. Además de este cotejo, en el que se repartieron un gol por período, en sub-13, Universidad ganó por 3 a 1, mientras que en sub-17 fue triunfo de Centro Social por 2 tantos contra 1. En cancha chica, las categorías 2003 y 2004 vencieron por 4 a 0 y 2 a 0 respectivamente, mientras que la 2005 cayó por 4 tantos contra 1. Tras el partido de sub-15, Juan Pablo Benítez, jugador de la Universidad, charló con Dimensión D, y esto expresaba... y bronca directamente. Creo que en el primer tiempo dimos muchas pelotas, pero pudimos marcar la ventaja. Y creo que en el segundo tiempo fue un partido muy parejo, pero al momento de desablar el arco no pudimos. ¿El calor pudo haber influido un poco? Muchísimo. Muchísimo en el estado físico de ambos equipos. Sí, ha influido y mucho, porque hay jugadores tanto de nuestro equipo como de otros que no han podido dar el 100% de su estado. Además viene de jugar algunos equipos el sábado. Sí, sí, también influye, además de una doble fecha. Estos dos días han hecho mucho calor, entonces se puede haber condicionado en los equipos. En todo el año fuimos un equipo muy regular. Dentro de todo hemos ganado y empatado partidos. Cuando hemos perdido, como todos los equipos, como todos los equipos se equivocan. Pero dentro de todo es un muy lindo grupo y agradezco a todos, a los profesores, técnicos, papas, que andan apoyados siempre al equipo. Yo creo que cuando hago un gol yo, hago un gol a mi amigo, siempre va para toda la equipa. Un gol vale para toda la equipa, cuando hacen un gol vale para toda la equipa. Entonces creo que si yo hago goles también tengo que agradecer a mis compañías. ¿Jugaste en inferior en Alianza? ¿Tenis? ¿Qué encontraste en la universidad? En la universidad, sobre todo, encontré un grupo muy humano. Un grupo que siempre te abrazó, que siempre estuvo cuando te caíste, cuando tuviste tus mejores momentos. Y nada, solo agradecer por todo lo que me dijeron. ¿Ayuda la formación al margen del resultado esto? Por supuesto. Siempre ayuda la formación de un equipo, de un grupo. Yo creo que venir a los entrenamientos y a todo equipo le hace bien. ¿Qué esperas de acá fin de año para el equipo? Esperemos haber terminado un buen torneo. Ya sabemos que la clasificación se nos escapó de las manos. Entonces esperemos terminar bien como todos queremos. Ahora retornamos a la actividad del sábado, que significó el inicio de una doble jornada en el fútbol infanto-juvenil, ya que se desarrolló la octava fecha del torneo Clausura. Universidad visitó a Juventud Unida de Río Cuarto, con un triunfo 2 a 1 en sub-17, derrota 3 a 0 en sub-15 y una goleada favorable en sub-13 por 6 tantos contra 0. En las divisiones de cancha chica, la categoría 2003 empató 2 a 2, la 2004 ganó 2 a 1 y la 2005 perdió por 4 tantos contra 3. El domingo se disputó una nueva fecha del torneo de fútbol femenino, en el cual tuvo actividad uno de los dos equipos de la Universidad. El torneo oficial de fútbol femenino que organiza la Liga Regional ingresa en la recta final y todo indica que los dos equipos de la Universidad Nacional de Río Cuarto arribarán a la zona de definición. Esto quedó expuesto este domingo en la cancha de esportivo municipal, donde Universidad Verde derrotó 3 a 0 a Confraternidad de San Pacho en uno de los partidos correspondientes a la quinta fecha. Con este resultado, desplazó de la cima de la tabla de posiciones al elenco blanco de Universidad que quedó libre en esta jornada. Así, a falta de dos fechas para finalizar el certamen, el equipo verde suma 11 unidades frente a los 10 puntos del conjunto blanco. El puntero, o el nuevo puntero, Universidad Verde, será el equipo que quedará libre en la próxima jornada. Y la primera B de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto también continúa su actividad. El pasado domingo se disputó la décimo cuarta fecha. Universidad quedó relegado en la tabla de posiciones del torneo clausura de primera B en la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto luego del desarrollo de la décimo cuarta fecha. Es que, en condición de local, cayó por un tanto contra cero con Atlético Belgrano de Vicuña Maquena por el gol de Luis Maximiliano Novillo a los 20 minutos de juego. De esta manera, el equipo dirigido por Fernando Pincini queda con 23 unidades a 7 del líder esportivo municipal que es escoltado por San Cayetano que reúne 28 puntos. En la próxima fecha, la U visitará a Confraternidad de San Pacho. Asegurarte contra granizo en la segunda, donde lo primero somos. Grupo Asegurador La Segunda Tercer y último bloque de Dimensión D para presentar algunas novedades desde la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación. Entrevistamos a Antonio Julián, Subsecretario de Bienestar, quien nos habla de una nueva disciplina en esta área, la cual es el Cross Country. Estamos contentos de tener una nueva actividad en la Dirección de Deportes de la Universidad de Río Cuarto, que se llama Carrera Campo Traviesa. Es una actividad al aire libre, como su nombre lo indica. Algunos la llaman Cross Country, tiene alguna diferencia con Cross Country, pero sintéticamente es una actividad que la desarrollamos de manera sistemática en la Universidad los días lunes, miércoles y viernes a las 16 horas. Es el horario de entrenamiento y de práctica de esta nueva disciplina a cargo del profesor Federico Morelli, de la Dirección de Deportes y el lugar de concentración es en el gimnasio mayor de la Universidad de Río Cuarto. Así que, bueno, se ha lanzado este mes esta nueva disciplina y hay algunos chicos ya acercándose y participando. Si bien es una época media mala para alargar una nueva disciplina, que es fin de año, pero bueno, no importa, creíamos que era importante empezarla e iniciarla y bueno, ya estamos en eso. Esperemos sostenerla y que vengan a practicar, porque es bastante interesante, es una muy buena preparación física. Hay un Cross Country de los interfacultades, es la etapa final, es decir, de los interfacultades, ya propiamente dicho, se van a desarrollar este día, esta disciplina se va a desarrollar el día jueves, o sea, del corriente de octubre, el jueves 23, no, el jueves 16, 16 de octubre, a las 17 horas inicia la carrera. El lugar de concentración es nuevamente el gimnasio mayor, citamos a la gente un poco antes, a las 16 horas, para alargar a las 17 horas, y el recorrido es aquí dentro del campus. Se inicia en el gimnasio mayor, se va hacia el lado de la biblioteca, de allí a la zona de residencias universitarias, de allí hasta el límite de la universidad con el río, y de allí hasta las canchas de fútbol, retornando por el sector de las nuevas canchas de fútbol, aproximadamente un recorrido de 3.600 metros. Compartimos el cronograma de lo que va a ser la actividad de esta segunda fase de los juegos interfacultades durante esta semana. Esta semana inicia toda la actividad de la etapa final de los juegos interfacultades. El futsal y el handball femenino tuvieron desarrollo en el gimnasio mayor en esta jornada, y desde las 20.15 el básquet masculino virá presente en el mismo lugar con partidos entre exactas, veterinaria y humanas frente a ingeniería. Mañana miércoles el Fútbol 11 tendrá actividad desde las 13.30, con los choques entre económicas y veterinaria por un lado, y exactas antiagronomía por otro, en tanto que el básquet femenino se traslada al gimnasio mayor para el duelo entre veterinaria y humanas A. En tanto que el jueves desde las 17 horas se desarrollará la competencia de Cross Country. Con el cronograma semanal de los juegos interfacultades llegamos al final de esta edición, la número 26 de Dimensión D. El agradecimiento a todos ustedes, también al Departamento de Producción Audiovisual de esta casa de estudios, y a la Secretaría de Bienestar desde la Cooperativa de Trabajo al Toque. Como siempre la invitación a que nos acompañen la semana que viene con otra edición de Dimensión D. ¡Gracias!